Productores misioneros hicieron un yerbatazo frente al obelisco. Estaban reclamando por la desregulación del mercado y además por la falta de conducción en el Instituto Nacional de la Yerba Mate. Aseguran que la política que lleva delante del gobierno está empodreciendo a todo el sector. Paguemos un precio justo. Esta fue una de las principales consignas que presentaron productores misioneros que organizaron un yerbatazo frente al obelisco. Denunciaron que la desregulación del mercado propuesta por el gobierno afecta sensiblemente al sector. Somos distintos sectores del sector yerbatero, agricultores de la yerba, en el cual desde diciembre hasta este momento, que estamos hablando en julio, en primeros días, hemos perdido el 50% del valor de nuestra materia prima. Para que se entienda, ahora que está la moda de dolarizar, en diciembre se cobraba 0,60 centavos el kilo de la hoja verde y ahora se cobra 0,30 centavos. Venimos acá justamente a visitarlos para que todo el mundo vea cuáles son las condiciones que nosotros tenemos, porque muchos consumidores creen que están pagando la yerba cara en la góndola por culpa de los productores que nosotros. A nosotros nos han bajado la materia prima entre un 40 y un 50%. Si esa situación sigue así, se va a expulsar un montón de productores. 4.000 pesos, el medio kilo en góndola, y nosotros de eso cobramos 40 pesos, o 30 pesos, 35 pesos, porque nunca tenemos tan poco por esto de que no hay sindicato, no hay organización de trabajadores que discuta esa extraordinaria ganancia en góndola, que la tiene que pagar el consumidor, y el trabajador tarefero, que nosotros decimos tarefero, al que cosecha la hoja de la yerba. Estamos por debajo de todo tipo de indigencia en una producción tan noble en nuestro país. Antes de realizar este yerbatazo, los productores misioneros realizaron una serie de reclamos en la Casa de Gobierno frente a funcionarios nacionales. Pidieron puntualmente que se regularice la situación en el Instituto Nacional de Yerba Mate. Existía un Instituto Nacional de la Yerba Mate que se encargaba de poner un precio mínimo. ¿Por qué un precio mínimo? Porque hay 13.500 productores y solamente 10 compradores, que son los molinos, esto genera un olivopsoño, un mercado imperfecto, y al decir un mercado imperfecto es la necesidad de que haya un ordenamiento por parte, en este caso, de un gobierno que era el Gobierno Nacional. Sobre el final de la manifestación, los diputados Luis Basterra y Victoria Tolosa Paz se acercaron a acompañar en el reclamo. Los pequeños y medianos productores prometieron seguir visibilizando su reclamo y el peligro que representa la importación de yerba para miles de familias. Y allí veíamos a la diputada Victoria Tolosa Paz que aprovechó esta concentración para referirse a la polémica por el reparto de alimentos a los comedores sociales. Allí aseguró que Petovelo no tiene planificada una política alimentaria y se defendió ante las acusaciones por supuestas irregularidades durante su gestión al frente del Ministerio de Desarrollo Social. Cuando uno tiene una ministra de Capital Humano que muestra incapacidad, ignorancia y crueldad, bueno, es probable que quieran empezar a tapar todos esos motivos por los cuales no puede contarle al pueblo argentino en seis meses de gestión cuál es la política alimentaria que lleva adelante Sandra Petovelo. ¿Cuál es la política alimentaria? La que quiera. Hace un tiempo que estoy viendo una embestida tremenda, mediática, intentando, bueno, desde un edificio fantasma que ya se olvidaron, pasando por camionetas con sobreprecio, pasando por yerba en mal estado, pasando por cuanta cosa se les ocurra. Hay un esquema que es tratar de tapar la realidad, que es que no saben gestionar, que no vinieron con una expertisa en la materia. Yo le pregunto al revés a Sandra Petovelo. ¿Cuál es la política alimentaria? ¿Por qué triangula la compra de alimentos evitando cumplir el régimen de contaciones del Estado? ¿Por qué buscó una organización para transferirle 6.700 millones de pesos y dejarle una comisión del 5%? ¿Por qué le compró a proveedores que, según ella, entregan alimentos de mala calidad? Porque son los mismos que la OEI ahora acaba de seleccionar. Tengo muchas preguntas para hacer, pero creo que no las tengo que hacer yo. Se las hace la calle.